Mi nombre es Luis Gómez Oliver y bueno, yo soy profesor en el programa de economía de las facultades de economía. Yo trabajo en dos campos distintos. Uno es economía internacional y otro es el campo de conocimiento de economía de los recursos naturales y desarrollo sustentable. En el primer caso, en el caso de economía internacional, mi óptica particular es ver la economía internacional desde el punto de vista de la economía mexicana. De tal manera que, pues, me enfoco sobre todo en qué potencial hay, qué problemas hay. En problemas, podríamos decir, un problema importante es la concentración de nuestro mercado internacional solamente con un solo país, más del 80%. Y en los aspectos positivos de esto es que, bueno, México es el principal proveedor de ese mercado. De tal manera que, con todo y esa concentración, tenemos aspectos muy positivos. Pero tenemos también desafíos. Un desafío clarísimo es la revisión del T-MEC y es importante que haya gente preparada, que haya gente que la haya seguido. Y el papel de la universidad en los diálogos relevantes en el país, pues, es muy, muy, muy importante. Y el papel que tiene el posgrado de economía, pues, con más razón, tiene que estar enfocado a estos puntos. Eso en cuanto a problemas y situación. En cuanto a coyuntura y potencial, está en el shorting. No hay ningún proceso económico más poderoso que ese. Y, sin embargo, nos plantea desafíos muy importantes. Esto es, desde luego, el Estado de Derecho, infraestructura, disponibilidad de agua, disponibilidad de energía, de fuentes compiables, renovables y limpias. Es decir, hay una serie de cosas que hay que atender. Y es bueno que haya investigación de los estudiantes del pueblo en ese sentido. Esa sería, digamos, la óptica que yo sigo, además de que trabajamos con la teoría del comercio internacional, modelos que explican el crecimiento del comercio, y también los instrumentos de política comercial, como los aranceles, las cuotas, los subsidios, etc. Eso es lo que trabajo yo en Economía Internacional. En Economía de los Reticos Naturales, trabajo sobre todo dos áreas. El desarrollo rural, básicamente las políticas sociales y las políticas de desarrollo en ese medio social, y los aspectos del sistema agroalimentario. Sistema agroalimentario que ahora, hoy por hoy, está planteando problemas económicos muy fuertes. Y eso significa un desafío enorme. Entonces, ese tipo de cosas son las que yo trabajo. Hay que aprovechar esta organización del programa de Economía, que, como les digo, tiene una gran amplitud. Una gran amplitud temática y una gran amplitud de enfoques. Es muy fiel a la vocación universitaria de tener pluralidad en su trabajo. Entonces, tenemos distintos enfoques, y los estudiantes pueden, digamos, trabajar con profesores de distinta orientación, de distinta escuela económica, y en distintos temas. Todo muy relevante. Y creo que, además, las facilidades que tenemos aquí son buenísimas. No solamente en la infraestructura, que seguramente llama la atención, sino también en el hecho de que estamos dentro de la UNAM. de la UNAM. CC por Antarctica Films Argentina